Hola, buenas, estamos aquí en otro episodio El 7 days today Insane, claro que sí Vale Habíamos ido a la A la ciudad, habíamos salido un poquito Ha sido un Una incursión un poquito No sé cómo explicarlo Jodido Estresante, de todo un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver si plantamos esto Vale Mira, mira, mira Vamos a intentar hacer esto bien, a ver No podemos plantar mucho Es que luego se joden Si las pisas y no sé qué Mira, mira, mira El café ya está Vale, ahora Fíjate, de 8 han salido 24 Vale No quiero que se rompan No sé exactamente las distancias que tiene que tener No sé si no No sé si no es que hay que joder esto es que hay que joder vale por cierto, vamos a guardar vale, pues nada, vamonos a a ver si podemos lotear esas dos cajas que hemos dejado ya abierto esperemos que el patio esté un poquito relajado cosa que dudo pero bueno vale ay dios mio madre mía madre mía, que tensión que todo pero bueno, mira, ya por lo menos el plantar yo no sé si el agua actúa, eh que a lo mejor a lo mejor el agua es una tontería, eh no estoy seguro pero bueno, yo qué sé yo la apuesto queda bonito y tal bueno, esperamos, vamos a estar en el punto del agua merece la pena si no la quito y me hago y me hago esto, ¿cómo se llama? me hago más tierra, ¿sabes? si esta se deduce más tierra, tal, yo me hago otro tierra y a tomar pues sal, ¿sabes? pues algo de plantita de estas no, no es bien y me hago esto, ¿sabes? Bueno, pues nada Volvemos a la super ciudad A ver si voy a dejarlo Que las maneras donde la gasolinera es Así pues no está más despejado Después de lo que hemos armado Unos cuantos zombies, vamos He gastado un montón de balas Vale, verdad que algunos han tenido que llevar mucho tiro Pero, no sé 50, 60 zombies 70 zombies Ya tenemos ahí a nuestro Vipar Claro que sí Después voy a intentar no llamar la atención De la gentucilla No hay que atraer su atención De los vómitos, como está todo Madre mía Vale, perrito bueno O sea, aquí es que cada vez que vienes Está todo respaleado Esto es una cosa El puto respawn Esto es una Es mortal Bueno, a ver Vamos a ir a Vale, eso es ahí Perfecto Vale, ahí tenemos un francotirador Bueno, parece bastante tranquilo Toquemos madera que siga así Ahí tenemos un fumado Yo no sé ya Sinceramente en qué casa estoy Oye, qué casa estoy Oye, qué he hecho No sé Vamos a investigar Vale, eso es ahí dentro Vale, ahora un pocito Vale, parece que no hemos llamado la atención Queda poco ¿Vale? Vale Vale, vamos a ir a la atención Vamos a ir a la atención Ahí en frente Vale, parece que esto es bastante tranquilo ¿No? Podrá que me haya llamado Bien, bien, bien Que también como voy con el olor de carne Pues es que eso a lo mejor también le mosquen más Bueno, aparte se da los tiros Tampoco hay que ser ingeniero tónico El perrito Va parecido A ver, a ver Bueno Vale 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 La cosa está un poco tranquila ¿No? Vale 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 Libro para tener más balas 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 yo creo que sí que se ha notado el pobreza que ha armado parece que muestrella toda la ciudad y bueno pues parece tranquila la cosa parece yo haría yo lo te haría en orden siempre lo he hecho incluso si pongo antorchas o tal pero listo lo visto lo te hará lo que puedas o sea me he acojonado la primera vez que voy a una ciudad con armas y con todo y voy a cojonar aquí seguramente habrá coja fuerte puesto que esta puta está muy bien protegida venimos a ver o no no hay cajas bueno nada vamos libros para hacer más cartuchos porque no hayas tengo que comer los cartuchos y un puto perro ahí tío muchas cosas se lo hará que no hayas con tus tomas en que no hayas para lo que no hayas como está todo muy tranquilo muy tranquilo y esperemos que siga así en el momento que pide un tiro ya la he murido hola un perro, perro perro vale, vale todavia, todavia todavia, todavia, todavia estúpido el perro me está buscando que viene todavia, nos va a venir el perro no 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 oigo pasos oigo pasos no 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 entonces le falta vaso puedo a ver vale no está todo muy tranquilo si no está ally wurde armado eso parece una comisaría pero no Maiz, a mí me lo jodí todo, así que sí, voy a plantar maiz, eh, hola que tal, a tu casa A ver si nos ha colado ahí uno Bueno, vamos a dar control aquí dentro Caja fuerte, caja fuerte, caja fuerte ¡Estoy acojonado! Caja fuerte, caja fuerte, caja fuerte, caja fuerte Uff, de puta madre Mosca por dos lados, claro que sí Tengo unas mosquillas acojonoteando encima de mi cabeza Vaya, vaya tela Vaya tela Por cierto, atento a la hora, macho, que antes casi me come la noche Que mal lo he pasado, que mal lo he pasado, madre mía Madre mía A ver... Aquí lo de siempre Busca por dos, ¿verdad? No me acuerdo Me descojono por bien, porque madre mía, madre mía, que te he sido máxima. Me hacen falta pastillitas de esa noche, me hacen falta muchas cosas. Como he quitado los Hydro, pues suerte. No sé que no. Bueno, vámonos, por lo menos. No, vamos a ir aquí, de aquí. Si tenemos un Vipal aquí dentro, vea. Vipal. Que pasa, deja, ¿cómo le vas? Vamos. Ohh, ohh, ohh. Eh. hay mucho para salir tú, sale de ahí hay mucha gente adentro La grasa esta todavía no sé para qué vale Pero bien Hay que romper y se puede entrar por aquí Claro que sí Un tío interesante Un tío interesante Un tío interesante Vale, ahí estamos en la ventana que sale corriendo Bien, sale bien Un tío interesante 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 Bueno, no hay edificios aquí, ¿no? ¡Madre mía! ¡Eso, eso, eso! No sé para qué es Sigo sin saberlo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mantenimiento! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! vienen bien hasta nos hay 200 mil balas y 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 este episodio va a ser un poco relajado estoy tenso estoy esto entonces prefiero estar tranquilito vale estar atento porque hay mucho más que decir es lo que hay lo que estáis viendo la cojona perdido y con tranquilidad y 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué movida Vale 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 ¡Gracias! 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 Vale Vale, pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Y nada Me centraré un poco Y ya veré a ver Cómo va la cosa Cómo lo voy haciendo, ¿vale? Venga, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si os ha gustado Por favor, un like Y si queréis suscribiros Pues perfecto, ¿vale? Muchísimas gracias por todo Un saludo Y que os vaya bien